Hola, soy José Luis Zaragoza, asesor comercial y hijo de Manuel Crespo. Esta semana os traemos una clase V220, prácticamente nueva, con menos de un año y con 7.000 kilómetros, con motor de 163 caballos, y vamos a verla por su interior, que tiene 7 plazas. En esta clase V viene muy equipada, con los faros LED Intelligent Light, con el paquete de retrovisores, espejos eléctricos, calefactables y abatibles, paquete de aparcamiento, con partronic, delantero trasero y cámara marcha atrás, las lunas tintadas. En esta visión lateral de nuestra clase V destacamos las llantas de 17 pulcadas, de 5 radios, y vamos a la zona trasera para ver el espacio del maletero. Y vamos al equipamiento interior de nuestra clase V, un modelo muy equipado, ya que lleva incorporado su pantera de 10,25 pulgadas, con comando online y GPS, paquete de aparcamiento con cámara marcha atrás, cambio automático 9G-tronic, asientos calefactables y con regulación del apoyo lumbar eléctrico, luces automáticas, sistema de conectividad para llevar localizado el coche en todo momento, y aire acondicionado trasero independiente. Espero que os guste nuestra clase V 220, de 163 caballos, con menos de un año y 7.008 kilómetros. La tenemos disponible en nuestras instalaciones para que vengáis a verla y a probarla. Podéis pedirme información llamando a mi número de teléfono que sale aquí de abajo, o verla en nuestra página web con sus fotos, pruebas y vídeos. Hasta luego.